Música Muy buenas noches señores, bienvenidos y bienvenidas a este espacio, a este segmento de tecnología como cada miércoles feliz y contento de compartir con ustedes y señores la invitación está hecha, un paso por mi familia todos vamos a caminar por los valores, por nuestra familia porque realmente necesitamos familias sanas así que vamos todos a participar de este gran evento y aquí señores tengo, miren, una gorra que me acaban de regalar de Jesus Rock 2019, también están invitados así que Denise, mira, a mí me dieron gorra bueno señores, sí, para que ustedes vean señores, vamos a hablar de tecnología y hoy yo quiero compartir con ustedes de las tendencias más importantes y relevantes para este 2020 y hablamos ahí, vemos, bueno, lo que pueden ver detrás de mí en la pantalla que para este 2020 se hablan de siete tendencias básicas seguimos hablando de ciberseguridad el tema de la seguridad sigue siendo un factor elemental no solamente en las empresas sino también en el ámbito personal todo el tema de privacidad, de manejar la data de una manera segura sigue siendo un tema importante el tema de la inteligencia artificial las empresas cada vez utilizarán inteligencia artificial para la toma de decisiones y automatizar procesos de manera inteligente que puedan aprender cómo la empresa realiza sus labores y así ir mejorando cada vez estos procesos seguimos hablando del IoT o Internet de las Cosas será mucho, mucho más común o cada vez será más común ver los autos tener sensores en diferentes componentes o partes así como también muchísimos componentes de nuestros hogares tendrán y seguirán teniendo sensores para hacer esta interconexión y tener lo que son ecosistemas conectados a través de esta IoT que nos permite tener información en tiempo real del comportamiento de los equipos que estén conectados a esta gran red de Internet y señores la 5G, la red 5G que es la quinta generación de la telefonía móvil pues ya llega y estará disponible y esto va a potencializar mucho más todo lo que son el Internet de las Cosas y todo el acceso a contenido en la web pues hemos visto en otros momentos como esto va a ser exponencial todo lo que es el acceso a las redes y al Internet y la impresora 3G sigue siendo una tendencia para estos 2020 así como también el tema de Blockchain que promete ser un elemento importante para todo el tema financiero y finalmente el tema de la computadora y la computación H será un tema muy muy importante así que señores estas son de las tendencias que estaremos viendo en estos 2020 las cuales van a hacer que nosotros sigamos sorprendiéndonos de como la tecnología permea en nuestra cotidianidad y pues nos hace ver cosas increíbles así que Denise ven por aquí Franklin ven por aquí y bueno ahí te veo con tu gorra del festival conmigo es mía la gorra no yo me la tengo señores y queremos invitar a propósito de esto que hemos estado hablando de la realidad que tenemos con esta realidad de estos feminicidios que oremos mucho por esto que pongamos a esto en manos de nuestro señor que pidamos que pidamos la gente con mucha fe que sabemos que sigue a la academia de padres no a la violencia sí que saque espacio para en su oración tener esta realidad que nos está agobiando tan fuerte yo creo que podemos la fuerza de la oración mueve montaña y podemos nosotros lograrlo desde ahí y la familia que esté pasando por esta situación sabe que tiene ayuda sabe que debe de buscar ayuda y por supuesto antes de hablar de cometer de hacer cualquier acto piense en sus hijos y las secuelas que tienen ellos y en los demás miembros de la familia y ahí usted encontrará la razón de por qué volver el juicio y protegerla sí siempre hay que pensar en que es mejor pensar las cosas y sobre todo brindar amor hace falta mucho amor mucha compasión yo creo que de eso se trata tenemos que volver a a nuestros valores iniciales nos vemos en la próxima semana el saludo a las 2 domingo a las 7 de la noche no se lo pierdan total solo es curiosidad total solo es interés total solo es cambiarse total solo son celillos total se llama violencia de género corta el control